faltan 15 segundos actividad hostil neutralice la amenaza yo en serio que pedro tío con las cometas 5 segundos ya que voy a ir buena miel este va a dar la vuelta este esta aqui detras y este cuchillazo jajajaja mira ahhh lo ha pinchado como una aceituna lo tu sabes que es gas adventers sabes que youtuber es madre mia el lobo carrasco wow bukake oh yeah bueno 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 impresionante wow Otro por atras, por atras, por atras Por atras, por atras Buena Ay Minil Ay Minil Ay Minil Que bonito Mira el Minil, mira lo que reflejo Ostia Hay un Vigil ahí campeando Pues alguien a la Buenas La ha comido toda a Minil, madre mía Esta mas cegado Que me rompes y te he lanzado ahí un Que bonito No no, que bonito Ay Soy imbécil Es que No pasa lo mismo Tengo la potencia de cambiar Quiero hacer una granada Ostia Va a pasar esto cuatro veces A ver cinco Ostia puta Quien tiene el Anulando dispositivos Fuera luz La demoledora está preparada Recargando Pero tío, madre mía, es que estoy acorralado No importa Por favor No importa Podrán No importa Me asombro No importa Es que LoÃOS ¡Madre mía, tío! ¡Tíos! ¡Qué puta tienes, Neil, tío! ¡Ah! ¡Esa se llama! ¡Esa se llama! ¡Esa se llama! ¡Esa se llama! ¡Hola! ¡Hola! Puerta, están rompiendo a B. ¿En la cocina o en el bar? ¡En el bar! ¡Cuidado, Neil! ¡Cuidado, Neil! ¡Estoy aquí tranquilo! ¡Estoy aquí, Neil! ¡Pero dices que me cago en la puta! ¡Es que yo no me salgo, chavales! ¡Tranquilo, pinche huevón, tío! ¡Es que es puta media hora ahí, Lobo! ¡Por arriba te viene, Lobo! ¡Te viene por arriba! ¡Calla, calla! Vale, vale, pues ya no te vas. Creo que sí sabe que está ahí. Creo que sabe que estás ahí. Porque te está apuntando. Te va, te va. Creo que sí sabe que estás ahí, Lobo. ¡Quítate, quítate! ¡Sálele, salele, hijo de puta! ¡Toma, muerta! ¡¿Qué lo dije?! ¡Cállate! ¡Así por tu culpa! ¡Acabas demasiado! ¡Sí! ¡Él no me escucha, pendejo! ¡El otro está arriba, Neil! ¡El otro está arriba! ¡El otro está arriba! ¡Que se me veía en la copeta, tío! ¡Os calléis ya, pendejos! ¡Que le dejéis jugar al Neil tranquilo! ¡Buena, Neil! ¡Cállate, Neil! ¡Yo nunca pude a tener! ¡Cállate, Neil! ¡Sólo queda un aliado! ¡Sólo queda un aliado! ¡Defensores no renovados! ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen los atacantes! ¡Me poniendo cargador! ¡Se poniendo cargador! ¡Ahí viene el favorazo! ¡Sólo queda! ¡El CEDAXO está en línea y funcionando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de las galletas No, me has ido por la ventana Una que me ha matado Cuidado, hay una de las escaleras arriba Muerta Que nadie me cubre la espalda Estaba yo ahí detrás mía y me tenía que agarrar Y me mata de la isla que sale Por favor, matarla Ya está, está muerta Costumbres que todos tenemos Vale, Macarena, tú quédate ahí, ¿vale? Macarena He esperado dos partidas ¿Cómo me han desecado, tío? Solo queda un agente del equipo Podemos ver las cámaras, ¿eh? Muy bien Mira, mira, mira La ventana No me deja mi hermana Aseguren la sala y protejan el biocontenedor No muero Ahora es que mueres Ya muerto Demasiado tarde Ya está muerta Sí, estoy muerta No digo nada, pero la vanquiría es fuerte en la cámara Queda un enemigo No, 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 no Voy a cambiar el cargador ¿Todos vienen por garaje? ¿Todos vienen por garaje? Estoy seco Agujas tóxicas listas No, no, no El enemigo está asegurando el contenedor, intervengan de inmediato Los atacantes están asegurando el contenedor El enemigo está asegurando la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos